Ella, humilde y luchadora. Él, un niño rico y engreído, pero del noble corazón. Cuando sus vidas se crucen, él decidirá protegerla. Si necesitas consuelo, seré tu osito de pelucha. Ven, te doy un abrazo. Y surgirán profundos sentimientos. Sin saber que un secreto del pasado los pudiera separar. ¿Mamá? Lo que estás diciendo es que mi madre que nunca has visto es tu madre. Y el padre que jamás he visto es este. Y que cada uno de ellos se quedó con un bebé antes de separarse. Solo el tiempo descubrirá la verdad de este amor. Me parecía que vivía en total oscuridad, pero ahora creo que puedo ver la luz. Cálido y acogedor. Lunes a viernes. Por pasiones.